Quiero que me acompañe en Hebreos capítulo 11 verso 32 para empezar esta serie Dice y que más digo porque el tiempo me faltaría Me haría falta tiempo pasaría la noche contándote No pararíamos Contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David Así como de Samuel y de los profetas Que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia Alcanzaron promesas, taparon boca de leones Apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada Sacaron fuerzas de debilidad Ojo, se hicieron fuertes en batallas Pusieron en fuga ejércitos extranjeros Yujo Estos hombres son los que buscó Dios Y no creo que Dios haya cambiado el perfil de personas que busca Él sigue buscando hombres y mujeres valientes Que crean a Dios y mediante la fe conquisten lo que les toca a cada uno conquistar No sé que tienes tú que conquistar Pero sé que cada uno de nosotros tiene diferente conquista a veces Diferentes problemas que enfrentar Alguno está enfrentando un problema físico, otro financiero, otro familiar Todos estamos enfrentando alguno Pero lo que tienen en común todos los hombres de la Biblia No es la educación que tenían No es la riqueza que tuvieron No es la posición gubernamental que tenían algunos como José detrás del trono Sino que únicamente un factor los unía a todos Fe Le creían a Dios sin importar el tamaño del reto Igual le creyó Josué por derribar Jericó Que lo que David le creyó por tapar la boca de un león Igual le creyó David por tapar la boca de un león Que Gedeón por derrotar al ejército de los Madianitas Igual creyó Abraham por tener un hijo con Sara Es lo mismo El mínimo común entre todos nosotros debe ser fe Balanceada por el amor Le explico Abraham por fe tuvo un hijo Pero por amor lo presentó en sacrificio Muchas veces se requiere fe para adquirir algo Y mucho amor para entregarlo o darlo Tenemos fe y amor Fe y amor Entonces acá nosotros tenemos que todos estos hombres Cuando habla de Noé Fíjate cuando habla de Noé Cuando habla de Moisés Cuando habla de Abraham Cuando habla de Sara Y después dice mire me faltaría tiempo Tendría que enumerar todos los hombres y mujeres de Dios Que por fe hicieron lo que hicieron Ya se dieron cuenta que el uso de la fe es lo que Dios espera de nosotros Pero habiéndote dado Dios una medida de fe Es lo mismo que si puedes caminar Te tengan que llevar en silla de ruedas siempre Dice pero usted no puede caminar Si, si puedo caminar Y que hace en silla de ruedas es una pereza No tiene idea cuando Igual habiéndote dado fe Dios para caminar y correr Usa la silla de ruedas espiritual Porque tienes una pereza para usar la fe Señor Eso está como aquella jovencita que dormía tanto Que su papá le dijo tu versículo favorito es No está muerta Solo duerme Por aquello que algunos pensaran que ya se había Mira segunda de Timoteo capítulo 1 verso 3 Esto se va a poner buenísimo Doy gracias a Dios dice Pablo Al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia De que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones Noche y día Mira lo que dice Pablo Timoteo yo estoy orando por ti todos los días De día y de noche Deseando verte al acordarme de tus lágrimas Para llenarme de gozo Quiere decir que el apóstol Pablo Había consolado a Timoteo Lo había encontrado en momentos de lágrimas Lo había pastoreado Se recordaba de él Oraba todos los días Y en el 5 dice Trayendo a la memoria A ver Todo el mundo levante las manos al cielo conmigo Vamos a hacer confesiones hoy de fe Y diga conmigo Voy a traer Buenas cosas A mi memoria Buenas cosas No malas Buenas cosas Dice Trayendo a la memoria La fe no fingida que hay en ti Mire mire como habla Pablo Ahorita es que se pone irónico Pablo Trayendo dice A la memoria La fe no fingida que hay en ti La cual habitó primero en tu abuela Loida Y en tu madre Unice Y estoy seguro Que en ti también Por lo cual te aconsejo Que avives el fuego del don de Dios Que está en ti por la imposición de mis manos Quiere decir Que un día tuvo el fuego de Dios Y ahora lo tenía pagado Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía Sino de poder, amor y dominio propio Por tanto No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Ni de mi preso suyo Sino participa de las aflicciones Por el Evangelio Según el poder de Dios Lo voy a parafrasear Mira Timoteo Vení sentate Ahí un rato Te voy a hablar Yo estoy confiando Que la fe que tú decís que tenés No la estés fingiendo ¿Verdad? No quisiera que la fe Que tengas sea del diente al labio Porque veo Que apagaste el don de Dios Que está en ti por la imposición de mis manos O sea el regalo del Espíritu Santo Lo apagaste Porque un espíritu de cobardía Vino a ti Cuando Dios no te dio un espíritu de cobardía Timoteo De poder, de amor y dominio propio Pero que pena me da decirte Que para más tu abuela Y tu madre Dos mujeres Están demostrando tener más valor Que vos patojo Eso es lo que Pablo dijo ahí Explícame Timoteo Como tu abuela Y tu madre Siendo mujeres Y ancianas No se avergüenzan del Evangelio Como te estás avergonzando vos ¿Qué te pasó? ¿Desde cuándo caminas Con un espíritu de cobardía? ¿Qué te produjo el miedo? La persecución que tuve yo Te produce miedo a ti Ey Timoteo Ya es hora que levantes el fuego Del don de Dios Que está en ti Porque yo oré por ti Que es lo que está diciendo Pablo aquí Es cuando un espíritu de temor Te toma Aún los regalos de Dios Pueden desaparecer Todos los regalos de Dios Acumulados en tu vida Pueden apagarse Por tener temor Ey Pedro por qué dudaste Es que tuve miedo Como tuviste miedo Dudaste Como dudaste Te hundiste Tenías que haber seguido caminando El miedo mis hermanos Es capaz de paralizar todo Guatemala ha estado cayendo Bajo un espíritu de temor Que hace que la gente Se quiera llevar su capital Cerrar su empresa No dar empleo Pero quiero declarar proféticamente Que eso lo vamos a detener En los aires Guatemala sigue para adelante Seguirá siendo bendecida por Dios Seguirá creándose trabajo Plazas Empleo Comercio Comercio Empresas Todos para adelante ¿Se dieron cuenta en qué trampa estaba cayendo Timoteo? Cuando tú dejas que el agua se te cuele La inundación es casi inevitable Hay que tapar las goteras hermanos No hay que dejar que eso entre a tu mente Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía Dios nos ha dado un espíritu de poder De amor Y dominio propio Amén Muy bien El temor hace que Aún el fuego del Espíritu Santo Se apague No digamos cualquier cosa Si el temor es capaz de hacer Que el Espíritu Santo se apague ¿Qué no podrá hacer? No puede ser que nos La gente se asuste con el petate del muerto Tengo amigos Gente que me dicen Estoy cerrando la empresa Pero si no te ha pasado nada Si no ha pasado No pero es que va a pasar Es que tranquilos No ha pasado nada Y ya están Vámonos Y cerralo Y pum 500 desempleos ¿No? Cuando una sociedad Empieza Por ejemplo En Europa En Europa viene una crisis No saben que hacer ¿Por qué? Como están acostumbrados A que están ahí los recursos ¿Verdad? Que cuando les escasean los recursos No se han parado de agarrar Pero y tú y yo Que crecimos sin ellos Y le creímos a Dios siempre ¿Por qué le vamos a dejar de creer ahora? Si siempre ha estado Dios con nosotros Ah y esto se pone buenísimo Jueces capítulo 6 Jueces capítulo 6 Verso 1 Vamos a ir Jueces capítulo 6 Verso 3 Nos vamos a ir de una vez Pues sucedía Que cuando Israel Había sembrado Había que? Imagínate Estoy hablando de Siembra en la tierra Solo habían sembrado Y dice acá Por Dice acá Subían los madianitas Y amalecitas Y los hijos del oriente Contra ellos Subían y los atacaban No habían ni puesto la semilla En tierra Y ya estaban atacando Sus cultivos Dice Y acampando contra ellos Destruían los frutos de la tierra Hasta llegar a Gaza Y no dejaban que comer en Israel Ni ovejas Ni bueyes Ni asnos Porque subían ellos Y sus ganados Y se venían Con sus tiendas En grande multitud Como langostas Ellos y sus camellos Eran innumerables Así Venían a la tierra Para devastarla Di conmigo fuerte Acampaban De nuevo A ver Di conmigo Acampaban Muy bien Lo que hacían los madianitas Es que Cuando Israel empezaba a sembrar Llegaban los madianitas Y plungún Ponían su tienda de campana Ahí a la par Acampar Significa Me voy a quedar Por un buen tiempo Al lado tuyo Acampar Es me quedo aquí Para ver Que vas a hacer Y destruir Lo que hagas Pero está escrito Que el ángel De Jehová Acampa Alrededor De aquellos Que le temen A él Ah no me oíste El único Que va a acampar En tu comercio En tu empresa El único Que va a acampar En tu casa En el hospital En ese cuarto Donde hay un enfermo Es el ángel De Jehová Tenés que agarrar A esos espíritus De madianitas Es decir Te largas De la casa Con todo Y tu casa De campaña Vos no vas a acampar Aquí Los legendarios Dicen Eso es Vamos a acampar Como Dios manda Levanta las manos Y conmigo El único Que tiene Derecho Legítimo De acampar En mi casa Es Jehová No vas a dejar Que nada más Acampe ahí Vas a ir A tu casa Vas a entrar Al cuarto De tus hijos Vas a orar Interceder Y decir Todo espíritu Inmundo Que quiera acampar Aquí Se larga Acampaba allí Verso 6 De este modo Empobrecía Israel ¿Qué le ha pasado A Israel? ¿Ustedes quieren Que Guatemala Siga empobreciendo? Pues entonces Hay que pelear La guerra espiritual La batalla Hay que orar En los aires Hay que echar fuera Eso en el nombre De Jesús Se empobrecía Israel en gran manera Por causa de Madian y los hijos De Israel Clamaron a Jehová Esto es lo que pasa Cuando clamamos Y cuando los hijos Y cuando los hijos De Israel Clamaron a Jehová A causa De los madianitas Jehová envió A los hijos De Israel Un varón Que profeta El cual les dijo Así ha dicho Jehová Dios de Israel Si algo Tienes que poner Atención Es a lo que dice Tu pastor A lo que te predicamos ¿Por qué? Porque en cuanto Clamaron Dios envió palabra Obviamente a través De un varón de él Pero lo que envía Es palabra Porque él envía Su palabra Y lo va a sanar Sanará la tierra Sanará la economía Pero tenemos Que entender algo La medicina Está en la palabra De Dios En sus promesas Recuérdense Los valientes Unos conquistaron Un reino Otros tomaron Una promesa Otros echaron Fuera ejércitos De enemigos Otros taparon Boca de leones Otros derribaron Muros Es diferente cosa Cada quien Tiene lo suyo Pero todos Tenemos la fe Que Dios nos dio Y dice aquí La escritura Que ellos Clamaron Y llegó el profeta Y dice Yo os hice Salir de Egipto Y os saqué De la casa De servidumbre Te saqué De esclavo Israel Os libré De la mano De los egipcios Y de la mano De todos los que Os afligieron A los cuales Eché de delante De vosotros Y os di Su tierra Padre santo Hoy vamos a recordar Cosas Mira Yo no sé A ti Pero a mí Me sacó Dios Del fondo Y aquí Lo primero Que hace El profeta Es decirles Les recuerda Dios Que lo sacó De Egipto O te lo siente Cuántos de ustedes Ya recibieron A Jesús Como Señor Y Salvador De sus vidas Cuántos están Lavados En la sangre Del cordero Y su nombre Está escrito En el libro De la vida Pero ponme atención Si el Señor Cambió tu destino De ir al infierno Por ir al cielo Que no puede cambiar No sé si me oíste Si el Señor Cambió tu destino De ir al infierno Para ir al cielo Que no puede cambiar Entonces cuando estás En medio de eso Tú tienes que recordar Guau Si yo iba al infierno Dios me perdonó Dios me salvó Me resolvió El problema más grande De la vida No me va a resolver este Pero nota Cómo fuiste salvo Se te hizo el llamado Pasaste al frente Hiciste una oración Y soy salvo Así Porque su espíritu Le da testimonio A tu espíritu Que sos hijo de Dios Pues deja que su espíritu Le dé testimonio A tu espíritu Que Dios no te ha dejado No te ha desamparado Siempre ha estado contigo Y no te va a dejar jamás Te voy a dar una palabra Que está escrita Y te lo voy a decir Como al estilo Jesús Escrito está Que él permanece fiel Porque aunque nosotros Fuéramos infiel Él siempre será fiel Él no sabe Que es ser infiel Él hizo un pacto contigo Y será fiel a su pacto Ahí andamos medio chuecos Todos los demás Pero el Señor no Os libré de la mano De los egipcios Que recordar De donde Dios Nos sacó Dios envía A sus siervos Mira el verso 11 Y vino el ángel De Jehová Uy esto es progresivo ¿No se dieron cuenta ya? Por cuanto le creyó Al siervo de Dios Ahora se le pareció El ángel de Jehová No un ángel El ángel de Jehová A ver Levanten su mano acá Pongan el número 1 Así un nominito Y digan conmigo El profeta Luego el ángel Es interesante esta progresión Le creyeron a la palabra Y ahora aparece el ángel Le dice al profeta Acete a un lado Me toca Segundo set Yo lo juego Y el ángel de Jehová Dice Se sentó debajo De la encina Que está en Ofra La cual era de Joás A Bieserita Y su hijo Gedeón Estaba sacudiendo el trigo En el lugar Para esconderlo De los madianitas Por miedo Como todos Se los quitaban Él iba a esconder Por miedo Escondía el trigo Mientras se lo escondía Por miedo El trigo Estaba el ángel Del señor Echándose su cafecito Ahí tranquilo ¿Este Gedeón ¿Qué le pasa? Y Gedeón era el héroe Estaba escondiendo el trigo Y el ángel va a deber Este no es el Gedeón Que conocemos A este Gedeón Me mandaste a mí Y a veces nosotros Estamos con temor En la empresa En el hospital La familia Y el ángel de Jehová Está sentado En la misma sala Donde estás tú Tú temblando del miedo Paralizado Tomando decisiones Equivocadas Y a la par El ángel de Jehová Va a deber Y decir ¿Y este qué le pasará? Este es el que canta Todos los domingos Y como que Solo gritos Es porque no se le mira Nada claro ¿Qué onda? El ángel de Jehová Campa alrededor Tuyo O ves a los madianitas O ves al ángel de Jehová Tú decidís ¿Qué quieres ver? Pero el ángel de Dios Está en tu casa Y le dice Y el ángel de Jehová Se le apareció Y le dijo Jehová está contigo Un cobarón esforzado Y valiente ¿Puedes creer Esa palabra para ti? Que eres una persona Valiente y esforzada No acobardada Ni temerosa Sino que Dios Está contigo Y de ahí Debe de emerger La fuerza De la valentía Que tienes que tener Y dice acá Di conmigo Di conmigo El profeta El ángel de Jehová Y Jehová en persona Fue progresivo Mira pues Le creyó al profeta Se le apareció El ángel Le creyó al ángel Se le apareció El Señor mismo Y te quiero decir Que contigo está El profeta Porque no te vamos A dejar Te vamos a seguir Dando la palabra De fe que Dios Tiene para tu vida Está el ángel De Jehová Y está Jehová Mismo En tu casa En tu oficina Donde quiera Que estés Contás con los tres Contás con la palabra De los profetas Contás con una presencia Angelical Levanta las manos Y di conmigo Está escrito Que hay ángeles Al servicio De los que vamos A heredar La vida eterna Tienes ángeles Que te sirven Y no te has dado cuenta Que te protegen Que te guardan Que están en la entrada De tu casa En la salida Que están con tu familia Oh Señor Jesús Dice acá Y mirándole Jehová Ahora va a hablar Con Dios Le dijo Ve con esta tu fuerza Y salvarás a Israel En la mano De los madianitas No te envío yo Entonces le respondió Ah Señor mío Mira esta conversación ¿Con qué salvaré yo A Israel? He aquí mi familia Es pobre en Manasés Y yo el menor En la casa de mi padre ¿A quién se le aparece Dios Para oír sus quejas? Qué desperdicio de momento Se te aparece Dios El creador Ya estuvo el ángel Ya estuvo el profeta Se le aparece Dios Y lo que va a escuchar Soy el menor Pues alguien tiene que ser Ni modo que todos nacen Al mismo tiempo Papito Alguien dice el menor Pues solo que hubiera nacido Otro No lo serías Normalmente el menor Hubiera dicho Soy el consentido De mis hermanos Pero él no miraba eso Él miraba ser el menor Como un problema Somos pobre la familia No tenemos nada Me lo metenés a mí Mire lo que me encanta De Dios Es que él no le da lugar A las conversaciones absurdas Este se echó Todo su párrafo Y Dios ni coco le puso Me encanta Y aquí es que está Gedeón quejándose Y entonces en el 16 Jehová le dijo Ciertamente yo estaré contigo Y derrotarás a los medianitas Como a un solo hombre Ya no se hable más Se acabó No le dijo Ah de verdad Eso es pobre Y no te gustó Haber sido el menor De los hermanos Como no me dijiste Antes que hubiera hecho Nacer antes Ustedes quieren obligar A Dios A tener conversaciones Que él jamás va a tener Se saltó la conversación Le dijo Ah Talk to the hand Mira Vamos a hablar Vamos a hablar De otra cosa Te voy a mandar Y ojo Dice que los medianitas Eran innumerables Dígan conmigo Innumerables Ahí va la palabra profética Lo innumerable Dios le dijo Voy a hacer que lo innumerable Para ti se convierta En un solo hombre Podrías con uno solo Gedeón Podrías con uno solo Si Pues voy a hacer que todos Parezcan uno Y Dios está por hacer De todos tus problemas Que parezcan uno solo Él está por hacer Que los cientos de miles Que debes Van a parecer como que debes Uno solo No me oíste Pero él está por reducir Todo lo que estás viendo A una sola cosa Sencilla de derrotar No voy a hacer Que parezcan uno Delante de ti Así que ve Que yo soy el que te mando El resto lo hago yo Uno quiere que Dios Le dé la victoria Y ni caminas Camina Hace algo Deja estar sentado Allá a ver que Dios hace Parate a ver si hace algo No vas a cerrar Vas a abrir No vas a quebrar Te vas a multiplicar Como que se van a ver Los problemas Como que Como que Como que Jehová lo va a volver a hacer Nada se lo más fuerte Aquel que te dio la fe ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!